Bueno, pues ya estamos por aquí Vamos a darle de nuevo Here we go again La primera carrera que terminé hice 89-18 Vamos a intentar mejorarla The first race I finished I did 89 89 89 90 40 40 41 42 42 42 43 43 44 44 45 45 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 One crash Bye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Well...